¡Hijos de puta! ¡No, no te paras a cargar ahora! A ver si este equipo sabe un poquito más hacer las cosas, porque está claro. La primera fase son piezas, encontrar las piezas. La segunda fase, una llave, un portador, los tres paneles y abrir para adelante. Y luego la tercera fase, tres viales del virus, destruirlos, que cuesta un huevo destruirlos y pirarse. Ya está. No tiene más fases, tiene tres fases. Y de momento un más para más. A ver, bate de acero. Me llevo uno. Munición. Hierba verde y hierba azul. Mierda, hierba azul no puedo. No puedo llevarme nada más. Venga. Me pongo el bate y vámonos. ¿Me han puesto trampas? No. Tengo que mirar por suelo, porque te vas a comer la trampita del tirón. No. ¡Pégale en la cara! ¿Esto es una maceta? Sí, me la llevo. Abre. Cuidado con la trampa. ¿Hay pies aquí? No. Hay crédito. Déjame que abra yo, anda. ¿Quién está el coño que está abriendo yo? Yo soy valer, tío. ¿Sabes lo que te digo? Cuidado con la trampa. Te lo he dicho. La quito. Venga, fuera trampa, bien. Crédito de umbrella. Vamos. Necesito ponerme en un sitio, puta madre. Dale al escáner. Aquí, escáner. La pieza está ahí dentro. Bien, vamos. Abre. Corre. Corre, corre, corre. Joder, si he corrido rápido, tío. Vamos. Quita, carajo. Es que no veo, tío. Y encima me pillo una trampa, colega. Pero, ¿qué puta mierda está pasando? Que si no veo nada. Quita, cojones. Bien, me llevo la pieza y me ponlo de aquí. Quita, quita. Bien, tenemos otra. Falta una. Bien. Chutamos esta porquería. A ver. ¿Crees que hay algo o no? La salida está... Se abrirá, sí. Pero necesitamos otra. ¿Quién la tiene? Está liando la traca, eh. ¡Hostia! Lo quito. Vete, cuidado con ese pavo, colega. Pero machácalo. Pero no lo machaca, tío. A ver. La llave está dentro. A ver, la llave. La pieza. Ah, no, coño. Está en el otro lado. Está en el otro lado. Está en el otro lado. A ver. Bueno, pues la pillo yo, colega. Vamos. Buah, se está liando la mariponera aquí, tío. La llave. Eh, vamos. Sí, sí. La llave la tengo ya. ¡No! Si la pieza la tengo, tío. No me jodas. Hay que darse prisa para ahorrar tiempo, tío. No llego. No llego. Vamos. Bien, ahora sí. Vamos, nos curamos aquí todo. Si me da tiempo. Eso es. Bien peligro. Uy. Se estaba liando, tío. Venga, 8 minutos en la segunda fase. Esto es más de puta madre ahora mismo. A ver, munición. Hierba azul. Me llevo una. ¿No hay escopeta? Sí. Pero está en esto y no tengo puntos. Me llevo otra hierba verde. Y más munición. Y bate. De momento nada. Venga, va. Han ido las luces. Vamos. Lo veo, eh. Me genero un perro. Espérate. Pistola. Cuidado. Si te pones en medio, no veo, tío. Joder. Madre mía, chaval. Quita, coño. Pótremate. Machácala. Pero, machácala, cojones. Hierba. Seguimos. Dispositivo de seguridad localizado. Quítate la trampa, coño. Que viene el pavo. Eso es, machácala. Bien. Eso es. A ver, usa el rostreador. Vamos. ¿Qué dentro hay algo? Lo que no sé si es llave. Abre aquí. Abre aquí. Abre tú, venga. ¡Hostia! Sigue abriendo, sigue abriendo. Porque esto es pura heal, tío. Ese no cae el cabrón. Lo más rápido seamos. Menos tiempo le da al... Al máster a poner mierda. ¿Sabes lo que te digo? A ver, ¿quién tiene la llave? De momento nadie. ¡Eh! La llave está... La llave está allí. La llave está allí. La tengo localizada. Sí, sí, sí. Pero la llave está aquí dentro, creo. Está aquí dentro, ¿no? ¿Quién le ha cogido la llave? La tengo yo, la tengo yo. La tarjeta. La tengo, la tengo, la tengo. La tengo, la tengo. Ahora me tienen que tanquear a mí. Ahora me tienen que tanquear. Tengo que abrir los tres dispositivos. Venga, ya tenemos uno. Me importa una mierda. Me importa una mierda. ¡No! ¡Quita, quita! Mierda, ha venido el Tyrant. Hay que piensen de aquí, tío. Vale, el Tyrant complicado, colega. Ahora viene a por mí. Viene a por la Valery, está claro. Viene a por la Valery, tío. ¡Corre! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad! ¡Un niño con tetas! ¡Un niño con tetas! ¡Un niño con tetas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ven aquí, volando a la Valery! Vente para acá, vente para acá. ¡Estamos perdiditos, perdiditos! ¡Perdiditos, perdiditos, perdiditos! ¡Perdiditos! ¡Londors! ¡Controladitos! ¡Controladitos! ¡No, no, 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 espera! ¡Pero no te pongas mal ahora! ¡Pero te puedes curar! ¡Chútate esto! ¡Chútate esta mierda! ¡Eso es! ¡Con la tarjeta en el panel! ¡Come! Yo no sé a esa que coño juega, pero me tiene que proteger, ¿eh? ¿No me está protegiendo? ¡Nah, tío! ¡Va bien! ¡Con la tarjeta! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Falta una! ¡Falta una, falta una! ¡Falta una, falta una! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Está al principio! Si el Tyran se ha pirado de puta madre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues aquí hay de todo, tío! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Pues compra, tío! ¡Pues compra, compra bala! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Vámonos para la salida! ¡Corre! ¡Siete minutos! ¡Somos unos pros, tío! ¡Somos purejín! ¡Cállate, vaya la mierda! ¡Abre esto! ¡Corre! ¡Pero por qué no se abre! ¡No se abre la puta puerta, tío! ¡Hortia, que ver un pavo! ¡Bien! ¡Cañonazo! ¡Perfecto! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Tapi de mierda! ¡Perro! ¡Perro asqueroso! ¡Hijo de puta! ¡Quita! ¡Eso! ¡Me lo han quitado del vídeo! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Trampa! ¡Ha puesto dos trampas, tío! ¡Ametralladora! ¡Este hijo de puta se lo está marcando, eh! ¡Si la pava no hackea la cámara, está más jodido! ¡Yo siempre a tiro el suelo ya! ¿Qué tiene el suelo? ¡Dependemos de la rubia, eh! ¡O me levanta o estamos fuera, tío! ¡Está bien! ¡Puah, la han trincado! ¡Dependemos de la rubia, colega! ¡Puah! ¡No sé a qué coño juega, tío! ¡Me puedes pegar el recover ya, tío! ¡Ahora tengo que llegar desde el punto del principio del respawn hasta allí! ¡A ver! ¡Me tengo que dar una prisa que te cagas, tío! ¡Dos minutos! ¡Para la siguiente fase, para la tercera, la vamos a tener jodido que te cagas! ¡A ver si esto está lleno! ¡Verdad, qué guapo! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero métete dentro! ¡No, por aquí no! ¡Por allí! ¡Sigue! ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! ¡Vamos! ¡No está, tío! ¡Estamos todos! ¿Qué queda? A ver, curación para todos. Eso es. ¡Bien! ¡Mierda! ¡Metalladora! ¡Y tacón! ¡Hostia, tío! ¡Lo que se está liando! ¡Bien! ¡Pasamos! 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 ¡Menos más! ¡Hamos pasado! ¡Hamos pasado! ¡Bien! ¡A ver! ¿Tres minutos para destruir los barriles esos? ¡Imposible! Necesitamos mínimo seis. Necesitamos seis. El Ugaming ha canjeado esta carta. ¡Mascarita! ¡Mascarita, mascarita! ¡Pero esperad un momentito, tío! A ver. Me pongo la escopeta. A ver si me da tiempo a ponerme. Es que aquí no hay pausa, tío. Aquí no hay pausa. ¡Ven! ¡Mascarita! ¡Mascarita! ¡Me cago en la leche! ¡Ven! ¡Ven! ¡Nada! ¡Mascarita ya no se ve un carajo! ¡Ven! A ver. ¿Qué estaba comprando yo? Tenía que comprar hierba verde. Tengo la escopeta. Tengo que hacer una mierda, tío. Hierba azul no me queda en crédito. O si me queda, no lo he visto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No me da mierda, tío! ¡No me da! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Quita! 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 ¿Se pega teleporo o qué? ¡Ven! ¡A ver! Yo sé que por aquí hay camino. O sea, me tengo que darle a esto y subir. ¡Sube! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Quítame lo del medio! Son dos minutos, colega. No da tiempo, eh. A ver. ¡Vamos! Arriba. Si nadie se sube, es por el avuestro. A ver, escopeta. Bien. Vamos a quedar fuerte, Wink. El momento más techo, sí, sí. A ver. ¿Dónde coño está esto? Las tenía localizadas. Hace un rato las tenía localizadas. ¿Dónde coño está? A ver. ¿Quién ni nada? Aquí tampoco. Dos minutos. Dos minutos. ¡Mierda, trampa! Aún lo han tirado. Coño, suéltatelo ya, tío. Pero suéltate ya, la puta trampa. Han sueltado al Tyran. A ver. ¿Puedes saber dónde coño está? Yo que tengo que reventar, colega. Aquí no está. Pero no lleve ahí el ascensor, hijo de puta. Joder. Aquí se llevan el ascensor. No puedo... No puedo tirar, ¿eh? Se llevan el ascensor, colega. Estos cagantes. Está ahí protegido, pero no puedo darle, colega. A ver. Llámalo. A ver, te cuida con ese. Tenemos dos segundos de miedo. No hacemos nada. No da tiempo, ¿eh? No da tiempo. Seis segundos. Me han puteado, tío. Me han puteado, colega. Revientan uno. Treinta segundos. Y los otros, ¿de coño están? A ver. Igual podemos ganar. Joder. Mátalo. No. No podemos ganar tiempo matando a alguno. Joder. Se muere, hijo de puta. Pero te podes morir ya, cabrón. Joder. Pero no te podes a recargar. Espérete ya, perro. No da tiempo, tío. Encima no ve una mierda. Es que no ve una, tío. Me hace un carajo, tío. Por aquí no se puede ir, sí. Vamos a palmar, tío. No, no da tiempo. Joder. Me han reventado otra, pero... A mí no me da tiempo hacer nada, ¿eh? Estoy ganando puntos pegándole tiros, hijo de puta. Claro que te digo. Joder. Exagerado, tío. Vamos con el chazo. 15 segundos más. Vamos. ¿Dónde coño está el vial, colega? Lo veo, tío. Lo están petando, lo están petando allí. A ver. ¿Lo han conseguido petar? Tío, ¿dónde está la salida? Vamos. Vamos a la salida, vamos. La salida está allí. 38 segundos. 38 putos segundos, tío. Vamos. Corre. No, 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 no. 39. 36. Hijos de puta. No, no te paras a cargar ahora. Corre. Cura. Eso es. Ahí estamos, tío, de puta madre. En Strebis, tío. Vamos, vamos. Mierda, el Tyrant. Necesitamos todos aquí. No me quedan balas. Joder, puta. Suelta a mi colega. Eso es. Veo granadas, no. Vamos, vamos. Hostia, es que me engancha, colega. Vamos, recarga esta mierda. ¿La puerta la están abriendo o qué? Joder. Mierda, me está enganchando, eh. Pero si me puedo escapar ya. ¡No! ¡No me lo creo, tío! ¡Hijo de puta! ¡No! Tenemos que irnos, colegas. Quita. ¡Vamos! ¿Nos escapamos? ¿Me han matado o qué pasa? Me están pegando a Recover, ¿no? Sí. ¡Ya está, lo tenemos! Ya está, colega. Toma por culo. ¡Ya está, tío! ¡Dios de mi vida! ¡Puta estrés, colega! ¡Qué guapo! Está de puta madre, tío. Está de puta madre la partida. ¡Ah! Como en el DVD, LOL. Arrastrate por los zombies. Buenísimo, hostia, tío. Lo hemos conseguido, colega. Ha sido brutal la puta partida, eh. Lo teníamos todo en nuestra contra, eh. Íbamos matando bichos para ganar segundos. ¿Sabes lo que te digo? Impresionante. Está bueno y eso que es una beta. Hombre, cuando saquen el juego entero con más mapas y más mierda, esto tiene que estar guapo, eh. Joder. Un Rango A. Venga, va. Salid.